Walter, buenos días. Diego Bando de Multimedios. Un placer saludarlo. Quería preguntarle por un par de cosas. La primera, por la competencia en la delantera, ¿verdad? Ahora que tiene a Manfred Ugalde y a Ariel Rodríguez, bueno, después del parón, se decantó por Ariel. No sé qué podría pesar para escoger uno u otro para el próximo domingo. Esa sería la primera. Y la segunda, por su rendimiento en el Morera Soto, dirigiendo a Zapriza. No ha perdido. Ha tenido una ventaja de empate. Le ha ido bien como técnico morado. El próximo domingo, aunque saldrá líder, sin importar el marcador, ¿qué expectativa tiene para el Clásico Nacional? Bueno, un saludo. No, no, no. Creo que tengo disponibles a todos los jugadores. Por el momento le ha tocado a Ariel jugar. Manfred hasta el partido anterior lo hizo. Y no, estamos valorando todos los jugadores para ver con cuál podemos iniciar. Pero todos son participantes de iniciar el juego, ¿verdad? Entonces, hasta el domingo sabremos quiénes van a jugar. Seguimos con el Calderón. Walter, saludos. Buenos días. Buenos días. El Calderón de Telepica. Es un saludable y a todos los colegas. Walter, entendiendo el funcionamiento de su equipo y lo importante que ha sido Johan Venegas en su alineación titular, en su esquema, cuánto le cambia el hecho de que Johan Venegas no esté en la cancha y si eso lo puede obligar a cambiar también el sistema de alguna manera, entendiendo que tiene a Ariel Rodríguez y también tiene a Manfred Rugalde como delanteros centros o también existe la posibilidad de que alguno de ellos dos juegue como extremo. Pero cuánto resiente como técnico la ausencia de Johan Venegas. Gracias. Bueno, yo creo que hemos perdido uno de los jugadores más regulares en el tiempo que yo he estado acá en Zapriza, que es Johan, que ha venido haciéndolo muy bien. Ahora le toca quedar fuera de otro partido. Y, en fin, ahora tenemos que buscar opciones. Ahí está Fofo, ahí está Stewart, ahí está Bonilla, está Ariel, está Manfred. Pero creo que nosotros no vamos a variar mucho lo que hemos venido trabajando. Pero, bueno, por dicha, este equipo no depende de un jugador. Sabemos que es importante Johan, pero aquí la prioridad es defender un sistema, una idea en el cual nuestro juego es colectivo. A partir de ahí, las individualidades por su talento se ven un poco mejor que otras, pero es normal. Sabemos de la calidad que tenemos en la banca también y al que le toque, con darle la confianza, darle el apoyo y nada. Por dicha, nosotros siempre trabajamos bajo una misma línea, no tenemos que cambiar nada. Seguimos con Daniel, que es el presidente de la Nación. Buenos días a todos, a los colegas y a Walter. Walter, yo sé que usted había dicho, ¿verdad?, que le interesaba mucho que dejaran en paz, ¿verdad?, a la Frensa Deportiva y demás, a Manfred, ¿verdad? Pero este reciente día de Kurt Morsing, ¿verdad?, el representante del jugador, brindó unas declaraciones en el programa de Yacin Quesada, donde incrementa la imagen de Ugalde, que efectivamente es un gran prospecto, pero lo hace en detrimento, ¿verdad?, de otros jugadores jóvenes buenos también, ¿verdad?, que hay en Costa Rica. ¿Cree usted que más bien estas declaraciones de la gente presionan a Manfred, tomando en cuenta eso que usted había dicho, ¿verdad?, que había que mantenerlo en calma y en paz. Muchas gracias. Vea, Daniel, yo no he escuchado esa entrevista, me lo cuenta usted, y sin embargo yo tengo que respetar porque Kure es el representante de Manfred, es el manager y cada manager maneja a sus jugadores como él quiere manejarlos. Yo soy entrenador, la verdad que yo me enfoco en el trabajo de Manfred en la cancha y no, yo soy muy tranquilo con él, sabemos de que hay muchas expectativas alrededor de él por todo lo que hizo por su edad, pero lo más importante de mi punto como entrenador es darle tranquilidad, decirle lo que ha venido haciendo en los últimos partidos y nada más, ¿verdad?, después de ahí de lo que se hable en temas de representantes en la cual yo no quiero estar involucrado, entonces no puedo opinar. Seguimos con Anthony. Un gusto saludarlo, buenos días, igual por supuesto a todos los colegas. Walter, yo sé que usted no es de hablar del rival, pero por ejemplo hay un jugador que es histórico, que es McDonald, que vuelve y va a poder ser tomado en cuenta. Le pregunto, a la hora de planificación de un partido, usted que estudia tanto los rivales y demás, ¿le pone atención a esto, que por ejemplo el goleador histórico no había estado jugando, estaba sancionado y ahora vuelve en el Clásico o ni siquiera piensa en un jugador así como McDonald? Nosotros pensamos en el juego colectivo a la Juela, en los últimos partidos no han jugado con McDonald, así que es respetable, sabemos de la calidad de McDonald, sabemos que para la Juelense es muy importante como figura y ustedes mismos lo han visto, es un hombre gol, es un hombre peligroso, es un hombre en el cual hay que tenerle todo el respeto y cuidado necesario, así que nosotros nos ocupamos de todos los jugadores y si juega McDonald, con mucho más razón, pero así trabajamos nosotros, nosotros respetamos al rival al máximo. Saludos Walter, ahí me disculpan que me agarraron en camino. Walter, ¿qué tanto puede pesar una victoria o una derrota en este Clásico, tomando en cuenta el cierre de torneo? Gracias. Bueno, no, por las estadísticas, por los números es importante para nosotros, sabemos de que podemos, si ganamos tenemos prácticamente asegurado, pero eso hay que hacerlo, es muy fácil decirlo, es muy fácil hablar, pero el partido hay que jugarlo, somos conscientes de eso, hay que jugarlo, hay que tratar de hacer las cosas bien, de manejar mucha concentración, de hacer cosas importantes para ganar un partido y hasta que no hagamos todas esas cosas no podemos cantar victoria, entonces tenemos que tener mucho respeto, porque si yo fuera mago ya adivinaría el resultado, pero no lo soy, porque soy consciente de que solo Dios lo sabe y primero hay que jugar el partido. Buenos días, Walter, y a todos los colegas. Walter, una de las cosas que se le criticó mucho al equipo el torneo pasado fue el tema defensivo y el de la portería, que generó incluso muchas dudas. Ahora ha sido una fortaleza, me parece que Aarón ha sido figura, el miércoles fue figura, en Guapiles también generó mucha confianza. ¿Cuánto le ha cambiado a usted la visión defensiva o el trabajo defensivo, digamos, para estar por lo menos en el liderato, para estar cerca y asegurar ese primer lugar? ¿Y cuánta confianza le ha dado el hecho de que ya no se habla tanto del tema de la portería, ya no se habla de esas dudas que generaron el torneo anterior? Gracias. Bueno, bien por los muchachos, tanto Aarón como la parte defensiva. Creo que ellos se han aplicado, han mejorado mucho, ya hemos tenido mucho más tiempo de trabajo con ellos, entonces el trabajo, la continuidad siempre da la razón, el tiempo también. Y yo creo que al inicio se criticó mucho, como es normal aquí en Costa Rica, pero hemos tenido paciencia, le hemos brindado confianza al jugador en todo su aspecto y por dicha se están viendo los resultados, bienvenido por ellos, porque ellos son los más beneficiados a la hora de transmitir ya sea a la prensa o a la afición y también a la junta directiva. Seguimos con Maynard Solano en 120 minutos. Huéter, buenos días, un saludo para todos, estamos en vivo en 120 minutos. Contra Limón, el Zapriza generó muchas opciones en ofensiva y no las concretó. El domingo se va a medir a un rival mucho más pesado que les podría cobrar ese tipo de acciones en algún momento. Bueno, ese es un tema que también hemos venido, venimos, no desde ahora, me parece que han habido partidos en los cuales a veces hemos ido ganando 4 a 0 y el equipo se entra en la zona de confort, hemos trabajado mucho en eso, hemos creado muchas opciones, esto es un sistema en el cual tiene esa facilidad y también conscientes de que si no hacemos los goles, en cualquier momento podemos recibir los goles, así que tenemos que ser muy respetuosos con el fútbol. Yo siempre ya, esa frase para mí es clave, ¿verdad? Yo si tengo un rival para hacerle 10 goles, hay que hacérselos, porque si no, después me los hacen a mí. Entonces, en el fútbol siempre pienso en eso, Maynor, de que si tengo que hacer goles, los hago independientemente de quién sea. Por dicha nosotros, en todos los partidos, en todos los partidos, no solo Limón, las estadísticas de esa prisa dicen que nosotros tenemos entre 15, 16 y hasta 20 situaciones de llegadas, ¿verdad? Yo creo que es un volumen muy amplio, en el cual a veces hemos quedado en déficit, ¿verdad? Porque de esas llegadas a hacer un gol, nuestro averaje es de menos 100, ¿verdad? Sacando estadísticas, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser más drásticos, más duros y reclamarles a los jugadores que cuando estén en el marco tienen que hacer el gol, porque después todo recae en la defensa y ahí es donde viene el ataque a ciertas líneas, ¿verdad? Continuamos con este factor de 10 días. Yo soy presidente Clasura con las presentes. ¿Qué tal, Walter? Muy buenos días y saludos también a todos los colegas. Walter, tras la reanudación del Clasura 2020, en las primeras dos fechas, los equipos en condición de visita fueron los que mejor obtuvieron resultados. Algo similar ha ocurrido en el regreso a la Bundesliga. ¿Siente que el hecho de jugar el Clásico Nacional sin público aumenta más las posibilidades para que el Deportivo Zapriza pueda conseguir un buen resultado? Gracias. Bueno, yo lo veo como algo circunstancial, amigo, porque sabíamos de la cuarentena, sabíamos del parón y creo que yo lo dije que el equipo que mejor iba a trabajar o iba a convencer a sus jugadores y empezaba esa racha mejor, era el que iba a tener más opciones. Nosotros, por dicha, hemos tenido tres partidos y hemos ligado bien y el tema de la afición, para serles sinceros, a mí me hubiese gustado que haya público, ¿verdad? Pero no lo hay. Entonces, esto es muy parejo. A la Juela a veces ha venido mal y aquí nos ha ganado y nosotros muchas veces hemos venido mal y hemos ido a la Juela a ganar. Entonces, en estos partidos hay que tener mucha cautela, hay que respetar mucho al rival, hay que estar muy tranquilos, conscientes de que vas a jugar con fuerzas similares y tener las precauciones y el respeto adecuado. Vamos con la última, con la última, con la última de Miguel Caniguelo. Walter, siguiendo con este tema del clásico a puerta cerrada, han habido clásicos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, una final de Contacaf entre Zapriza y la Juelense, la final que Zapriza gana con nueve hombres, el 4 a 4 en el Estadio Nacional, muchos clásicos, por ejemplo, la 30 del Zapriza. ¿Este se vuelve histórico también, de alguna manera, por ser el clásico, digamos que pandémico, a puerta cerrada, con mucho en juego, pero sin público? ¿Cómo lo analizas? Gracias. Tío, que en los clásicos hay que hacer historia. Todos los clásicos te traen un matiz diferente, ¿verdad? Así como los que me acabas de decir, marcaron historia por sus respectivos resultados o por las circunstancias, ahora hay una circunstancia diferente. Entonces, ojalá nosotros se pueda escribir una historia que va a quedar ahí marcada en la historia. ¿Para qué? Para acordarnos, acordarnos, pero lo más importante es llegar concentrados, llegar convencidos, llegar sin temores, llegar respetuosos del rival, conscientes de que tenemos que hacer muchas cosas, porque a la Juela puedo decir que es el equipo que ya está jugando mejor y no quiero echarle flores, ¿verdad? Pero, la verdad, ha estado haciendo las cosas bien, han mejorado mucho en todo aspecto, tanto a nivel de infraestructura y futbolística, creo que en los últimos años han mejorado y han sobrepasado esa mala racha que traían, ¿verdad? Pero así que, vamos a ver, va a ser un partido interesante y bonito. Muchas gracias a todos. Gracias.